Y es nuevo, ya llegó en el catálogo, llegó para quedarse. Este es el polvo translúcido que llegó para quedarse, es nuevo y es el que vamos a ocupar el día de hoy. Déjamelo abro nada más para que vean, tiene una peliculita aquí y la vamos a quitar, una calcamonía que tienen, para que no se salga el polvito. Y está bien padre, es un polvo translúcido que lo puedes ocupar antes de maquillarte o después. Y no sé si también ya vieron que ya salieron los nuevos maquillajes en polvo, es una nueva fórmula. Luego lo voy a comprar y se los voy a enseñar. Pero miren, este es el polvo translúcido que está muy, muy padre, es un polvo sellador, chicas. La verdad que este lo pueden ocupar antes de maquillarte o después para sellar el maquillaje. ¿Cómo están? ¿Cómo les va bonito sábado? Va a ser un maquillaje súper rápido, súper sencillo, súper natural. ¿Saben que me gusta lo natural para ocuparlo en el día a día? Entonces lo que vamos a ocupar, me voy a poner las pestañas, me voy a poner maquillaje, me voy a poner primer, a lo mejor un poquito de sombra y eso es todo. Hola Luz, ¿cómo estás? Qué bueno que me están saludando, me da mucho gusto que me están acompañando, que me saluden. Se me van saludando. Bonito sábado, ¿qué planes? ¿Qué van a hacer? Un poquito de primer en toda la cara, me estoy poniendo el primer mate, ¿ok? Y como ya estoy grande y yo tengo arruguitas, me pongo el primer humectante. No, fíjense, no me estoy poniendo nada alrededor del ojo. Porque ahí, chicas, ahí me pongo el primer, el humectante, ¿ok? Me pongo en toda la cara, es como si fuera crema. Te pones en toda la cara, también aquí, porque nos vamos a poner ahí también maquillaje. Súper importante el primer, antes no se usaba el primer, pero ocúpalo, te vas a ahorrar el maquillaje, te vas a ver más bonita la piel, no sé si te van a notar los poros abiertos, vas a durar más maquillada, se va a deslizar más fácil el maquillaje y como se desliza más fácil el maquillaje, que duras más maquillada, ahorras maquillaje también. Y un poquito del primer este, el primer humectante. El primer humectante te lo puedes poner donde tienes arruguitas. Yo ya tengo arruguitas, chicas, ya más de 40. Entonces te lo pones, puede ser un maquillaje para más de 40. No, también hay unas chicas que tienen la piel muy arrugadita, de 20 años, de los 20, porque tienen que hidratarse mucho. Ahí mucho es, cuando empezamos a arrugarnos desde más chiquitas, es porque o estamos muy impuestas al sol, nos gusta mucho broncearnos y todo eso, o la otra es que nos falta tomar un poquito de agua, hidratar la piel. Para hidratar la piel es con cremas, con cremas chicas, y también con cosas que comemos en el cuerpo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el colágeno, tomar colágeno, tomar vitaminas, entonces, para que lo tomen en cuenta. Voy a ocupar este, el primer, este maquillaje en barra, para, para ponerme el, el, el contorno. Este maquillaje en barra, chicas, este, este, son los mismos tonos del polvo, del polvo que salió, ¿ok? Salió un polvo nuevo. Este es el maquillaje en barra velvet, pero lo que voy a ocupar es el spray. El spray me gusta mucho, y me gusta mucho el corrector, me gusta las, este corrector me encanta, porque tiene cosas para que tu piel se vitamine también. Estos dos son mis favoritos. Estos dos son mis favoritos. Y el de la barra me encanta para, para el contorno. Y el polvo, pues el polvo para sellar. O también hay mucha gente, por ejemplo, el polvo le gusta mucho para, este, cuando andas así en el día, nada más un poquito de polvo y te viene muy bien. Entonces voy a agarrar este, lo agito un poquito, y nada más me pongo un poquito. Un poquito nada más, y te lo pones en toda la cara. El maquillaje este, chicas, este, se aplica súper fácil. El que ocupé, el todo lo que ocupé es el tafeta. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Quita muy rápido la rojez, las ojeras, o sea, es cobertura completa. Este, la verdad, que está muy, muy padre. A mí me gusta mucho, y no deja las plastas, porque muchos maquillajes tienen cobertura completa, y se notan las plastas. En este no se va a notar nada de plasta, no se va a notar nada. De tus, este, ¿te fijas? Con maquillaje, sin maquillaje. Nada más un poquito de maquillaje, hace la diferencia. Bueno, yo creo que tengo muchas rojas aquí, me pongo un poquito más ahí. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Entonces salió el polvo nuevo, salió también un autobronceador, una crema para la piel, luego las voy a pedir, luego se las enseño, pero están muy padres. A mí lo que me gusta mucho de Younique, es que no tienen químicos dañinos, son maquillajes que no tienen parabenos, no tienen plomos, no te sacan granitos, porque muchas veces los maquillajes sacan granitos o te tapan los poros, estos no. Por eso me gustan mucho. Si no sabes qué tono eres, mándame mensajito. Les saben que yo les ayudo con mucho gusto a seleccionar los tonos que les convienen. Entonces te pones el maquillaje, ya quedó ahí, ahí está. Con la Kabuki. Esto de la Kabuki está bien padre. ¿Se han visto estos videitos que ponen así la brocha? Y luego se ven así. Muy padre. Bueno, y ahora lo que puedo hacer, por ejemplo, si tuviera la piel muy grasosa o algo, lo que puedo hacer es luego, luego ponerme el polvo translúcido para seguir el maquillaje. Ok, pero lo que voy a hacer yo es que ahorita lo que voy a hacer es que me voy a poner un poquito de mi polvo para hacer contorno. un poquito aquí para que se hagan más grandes los labios en la parte de aquí abajo. Intente, pues, un poquito aquí o iluminador, ¿eh? Y luego, lo ideal, chicas, es en la nariz, en la nariz ponernos un poquito donde queremos adelgazar y aquí un poquito también. Acuérdate que esto se pone donde quieres adelgazar, las facciones que quieres que se vean más más delgadas. por ejemplo, aquí te vas a poner un poquito en la parte de aquí porque quítate un poquito los cachetitos que se vea la cara más chupadita en la pieza de la oreja y acaba aquí. Ok, no te pases más, no te pases hasta acá, hasta la mitad del ojo y luego lo que me sobró ya no agarra más producto porque tiene mucho producto. Me pongo un poquito aquí y en la papadita. Es lo que queremos adelgazar. Ahí está. Para que lo vean y luego lo que voy a hacer es ahorita lo vamos a difuminar, ¿ok? Ahí está. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Si me van saludando. Este fin de semana fue la convención en línea, la convención europea. Sacaron nuevos productos, sacaron nuevas cosas. Estuvo muy padre, chicas, luego les pongo lo que pasó. Entonces, ya te pusiste el este. Este también me lo voy a quitar un poquito. No me lo quiero quitar tanto y luego vamos a ponerse un poquito en este, parte de aquí. Puedes agarrar una brocha más gordita. Vas a ir brochas nuevas también de Beach. Ya saben que ahorita está la promoción de los cuatro fantásticos que es maquillaje, corrector, primer y puedes llevarte el polvo nuevo, si quieren. El polvo nuevo te lo pueden llevar agregándole a tu carrito. Me voy a poner este que es el para la piel. Es este polvo. Este polvo también lo ocupo yo mucho para para contorno. Estos son los polvos Touch. Nada más que es el color sweat. Nada más que estaba viendo porque me quería poner como me puse primero el maquillaje normalmente se me llenó ya un poquito la ceja de maquillaje. Ok. Entonces te la peinas, te la peinas y luego ahora sí ya nos ponemos este. Entonces tenemos el polvo, los polvos nuevos. Ya salió el polvo nuevo, los tonos nuevos. se parecen los tonos a este maquillaje en barra. Esas son las noticias. Está en la promoción de los cuatro fantásticos que puedes incluir tu maquillaje y tu primer. Qué hermosa. Gracias por los likes. Gracias por acompañarme. Y también está este, ¿cómo se llama? Va a salir unas gotitas para autobroncearse que luego ya les comento cuándo y va a salir una crema para el cuerpo. Está bien padre, chicas. Me gustaron los nuevos productos y la promoción del mes está muy padre porque te ahorras con 25% del maquillaje. La verdad que el maquillaje de Younique está muy padre. No tiene, tengo muchas clientas muy satisfechas que les encanta este y lo mejor es que como te digo no tapa los poros, no te salen granitos. Pareciera que tiene la piel muy bonita pero es el maquillaje. Bueno, esas son las documentales que yo de todo el mundo. De todas mis clientas, mis amigas, las del equipo también. que les encanta Younique porque parece que no tienes maquillaje y te deja la piel muy bonita como si estuviera maquillada, como si estuviera la piel perfecta. Y a mí me ha pasado también cuando voy a las cintas me dicen oye, qué bonita la piel, qué bonita piel tienes y digo no, estoy maquillada. No se nota que tengo maquillaje. Entonces eso es lo que está padre, maquillaje natural sin que se note tanto. Y me voy a poner un poquito de este rubor moradito. ¿Saben que me gusta mucho el morado? Ya no me he puesto mi pelo morado. ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Un poquito de rubor en la parte de aquí y lo traes un poquito para acá. Y yo me gusta poner también un poquito en la parte de aquí. normalmente y vamos a ponernos ahora sí a sellar el maquillaje con este polvo. Este polvo con una brocha gordita puedes tenerlo y yo lo que hago es que me pongo un poquito más para adelante. Este polvo al momento de ponértelo en la piel sientes fresco. Sientes muy fresco. Sientes como si te pusieras agua. ¿Ok? Es la primera vez que lo uso pero ya había oído esos comentarios y lo pongo y sientes su humectación. Sientes que te está humectando en la piel este polvito translúcido, chicas. Está muy padre. Siento un poquito como que me pica. como que pica un poquito en la piel este siento como que te digo como si me estuviera poniendo como si tuviera agua como si tuviera agua y no es agua. ¿Ok? Es polvo es polvo. Estos son los polvos nuevos son tecnologías nuevas lo que pasa es que todos están sacando tecnología nueva y cuando ocupas tecnología nueva la verdad que salen muy buenos los productos porque también pasó eso con este con el paquillaje estos nuevos tienen tecnología nueva con el primer nuevo todo tiene tecnología nueva que a lo mejor muchos maquillajes que ya tenemos que nos han gustado por muchos años no la tienen entonces la verdad que vale la pena. Vale la pena y me voy a poner esta sombra esta sombra nueva en crema que también tengo yo aquí muy bonita estas sombras en crema están bien fáciles de poner, chicas y te la puedes poner como sombra súper fácil de poner o te la puedes poner como este labial ok porque estos productos como te digo no tienen plomo no tienen parabenos se usan se usan en los en los ojos pero si quisieras te la puedes poner también en los labios te la voy a poner en el labio yo también chicas ahorita que no tengo nada ok porque luego muchas veces me pinto el labial y me pongo y se mancha la sombra entonces ahí está está para arriesgarse y probar cosas nuevas chicas ¿no? yo por ejemplo lo que he descubierto es a mí no me gustaban los tonos morados y me han gustado bastante en el maquillaje este tonito rojo me gustó para el labial por eso lo compré no, no queda pegajoso en los ojos Charon no queda ahorita lo voy a ahorita que se seque porque se seca rápido ¿eh? no queda pegajoso no está pegajoso y no se corre y lo padre es que no manchas porque muchas veces las sombras en polvo te manchan mucho ¿verdad? está bien padres me estoy poniendo aquí en el labial cuando tengo una forma que no tengo aquí no tengo forma estoy tratando de ponerme la forma del labio te puede salir un poquito de tu labio ¿ok? un poquito del labio te puede salir no te salgas mucho pero te puede salir un poquito no, fíjate que no quedó no quedó no quedó este queda muy bien se seca seca como crema seca como crema y ya después y ya después ahorita sí por ejemplo te puedes poner si quieres acompañarle un poquito más más acá para que lo vean bien está bien bonito el tono miren chicas el tono está muy bonito es un tono rojito y ya te puedes poner si quieres tu delineador tu delineador en el ojo o te puedes poner si quieres ya tu máscara o el delineador líquido también te puedes poner delineador líquido a mucha gente le gusta más el delineador líquido a mí me gusta mucho el delineador normal el de lápiz este pero la verdad que muchas veces sí se ve mucho mejor con lo que te pongas y también podemos cambiar un poquito por ejemplo que no sea negro siempre negro podemos poner este que es azul marino y te puedes poner un poquito en la parte de aquí de el ojo para formar la formita que se vea el ojo como que más grande yo tengo el nariz como reseca cuando me pongo maquilla ok entonces ahí luego si quieres platicamos pero hay que ponerte primer humectante ok el primer humectante y también este luego platicamos si es maquillaje dependiendo de que maquillaje ocupes el maquillaje en polvo muchas veces se corta pero se corta el maquillaje en polvo muchas veces por la forma en que te lo pones a lo mejor no te pones primer y a lo mejor también necesitamos un poquito de humectación en tu en tu como se llama un poquito más de humectación en tu piel este y también por ejemplo el escupar un esfoliante te va a ayudar yo me esforo la piel con la mascarilla esfoliante y esa la uso este una vez a la semana para que se me quiten todas las células muertas porque muchas veces las tenemos ahí y eso es lo que hace que se vean así este pues que no luzca el maquillaje se me cayó la brocha es lo que es lo que que no luzca el maquillaje entonces te pones eso si quieres esto lo platicamos para darte una consultita más personalizada y darte tips pero que bueno que me estás preguntando me encanta que me pregunten así porque si platicamos más entonces ponemos un poquito de esta sombra en crema que tiene brillitos y esta me la voy a poner nada más un poquito en la parte de aquí si quieres brillito te puedes poner un poquito más aquí en la parte de la donde quieres el brillito ok a mi me gusta mucho el brillito en la parte de aquí chicas se ve muy padre y le cambió un poquito te fijas le cambió un poquito a tu maquillaje el ponerte este un poquito nada más de brillo en la parte de aquí cerquita del ojo se ve muy bonito no me lo voy a poner en todo el párpado porque no me gusta tener todos los párpados todos brillosos a mi pero este te puedes ir poniendo poco a poco en la parte de aquí me gusta mucho bueno cuando yo ahora que empecé con lo de Younique yo la verdad que no me fijaba mucho en el maquillaje chicas este no se va a maquillarme pero ya he tomado unos tres cursos de maquillaje más las convenciones de Younique que nos enseñan siempre a maquillarnos también pero lo que he visto por ejemplo muchas veces este muchos maquillajes se nota mucho la plasta la diferencia y muchas veces porque ocupamos el tono incorrecto otras veces es porque este el maquillaje la fórmula de ese maquillaje no es la buena no es correcta me voy a poner la máscara épica ok la épica normal porque la épica twist no la encuentro se me perdió y no quiero abrir una nueva porque la acabo de abrir este pero que les iba a decir es súper importante la fórmula del maquillaje este maquillaje no te salen granitos te queda muy bonita la cobertura este y te queda muy bonito el maquillaje se ve la piel muy bonita entonces yo por eso lo recomiendo mucho este de Younique me encanta el maquillaje cualquier tipo de maquillaje hay gente que le gusta más el líquido hay gente que le gusta más el de crema pero todos tienen súper buena cobertura antes yo ocupaba mucho el líquido hice el de spray y el corrector y el de barra y me gustan más esos pero hay mucha gente que le gusta el líquido el líquido como que es más ligero en tu piel ok y tiene cobertura media tiene menos cobertura en cambio por ejemplo el maquillaje en spray o el corrector se sienten un poquito más en tu piel pero no se sienten pesados no se sienten pesados se sienten un poquito más en tu piel y tienen cobertura completa y el de polvo pues está bien para el diario ya saben te pones un poquito de spray fijador siempre y ya es todo se fijan súper rápido un look súper rápido súper sencillito y se ve la diferencia les gusta el labial está padre ¿verdad? bueno pues luego platicamos que estén bien cuídense mucho saluditos bye ah se me olvidó al último siempre siempre yo me pongo un poquito nada más aquí el maquillaje ya saben si quieren probar algún producto o algo mándame mensaje y te hago una consulta a ti te enseño cómo usarlos o si quieres el kit el kit la verdad que está muy padre ahí en el kit yo no gano nada chicas no me paga nada de comisión ni nada pero se los súper recomiendo porque es la mejor forma de probar porque tienen un chorro de productos entonces por ejemplo lo mejor sería comprar el kit y luego ya te dan con el kit te van a dar descuento para comprar tu maquillaje compras tu maquillaje compras tu este porque te dan descuento y te pagan comisión de eso y ya y ya después vas viendo si quieres seguir comprando o si ya lo quieres se suspende solo lo padre que lo vas comprando es que vas ganando dinerito ganas dinero de tus compras entonces por ejemplo ahorita como todos estamos comprando en línea ya es que estamos comprando este en Amazon o compramos maquillaje en línea esta es una forma en que tú compras maquillaje tú ganas dinero es tu propia tienda en línea y tú vas ganando de tus compras no importa que no hagas negocio lo importante es que es tu tienda es tu maquillaje son tus cosas yo por ejemplo tengo clientas que lo tienen nada más tengo gente en el equipo que lo tienen nada más para ellas para su consumo y tengo gente que hace el negocio entonces es este dependiendo de ti yo empecé para mi consumo y luego empecé a hacer negocio porque vi que se estaba yendo muy bien pero no nadie te empuja siempre te ayudamos pero nadie te empuja no entonces está muy muy padre bueno pues que estén muy bien cuídense mucho bendiciones bye gracias por acompañarme gracias por compartirme bye 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 bye